Hay infinitas opciones para diseñar la tapa frontal y la tapa trasera de tu álbum. Hoy vamos a ver una idea. Este es un diseño dinámico y minimalista donde podemos ver una fotografía en la tapa frontal acompañada de una textura como decoración. En la tapa trasera podemos leer el título. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a elegir un color para el fondo. Ahora vamos a arrastrar la foto en la tapa frontal y escribimos sus dimensiones para crear un cuadrado. Para hacer un círculo tenemos que utilizar la máscara circular. Ahora lo alineamos al centro de la tapa. ¡Fantástico! Añadimos un cuadro de relleno y elegimos una textura que case con la foto. Seguimos el mismo proceso que antes. Cambiamos su tamaño y usamos una máscara circular. Lo colocamos cerca de la foto y lo enviamos al fondo. Ahora copiamos la misma textura y lo pegamos para colocarlo en la esquina inferior derecha de la tapa como elemento decorativo. Vamos a terminar nuestro diseño añadiendo un cuadro de texto a modo de título. Y aquí está.